Les enseñan este casco y este mono y los más pequeños se imaginan cómo se llama su dueño. Pero en realidad su dueño es dueña. Se llama Sara y es piloto de rally e ingeniera. Bueno, se queda en un poco... no puede ser, ¿no? Eso lo hace un chico. En apenas una hora de taller se logra romper con los estereotipos que muchos trabajos llevan asociados. Todos podemos hacer los mismos trabajos. Todos valemos para todo. Jugando con las herramientas del día a día se acercan a profesiones en las que ellas aún son minoría. No están en la tele, en las series, no las ven, realmente no las ven. Entonces es muy difícil que opten a ello como salida profesional. Son bomberas, ingenieras, guardias civiles y pilotos. Empecé a hacer mi curso de piloto. Además charlan con los más pequeños y les descubren cómo es su trabajo. No tenemos profesiones de chicas y profesiones de chicos. Por eso tenemos que enseñar a los niños que no hay diferencia. Un taller en el que aprenden y se sorprenden también los más mayores. Vamos a repetir y vamos a hacer alguna edición más para poder dar cabida a lo que no hemos podido atender ahora. Todos salen de aquí con una conclusión. Con trabajo y esfuerzo podrán llegar a ser lo que quieran.